mis amores y sanabeli dance triunfó triunfó en cuba detrás de teatrica estos últimos siete años en regla ay qué delicia qué delicia me la pasé trabajando llegué con 30 38 more soy nueva un besito de luz bienvenida bienvenida a trilly dime de qué país de qué país me estás mirando y escuchando acá mis amores y yo dije wow daya dayelin lala al fin tenemos algo nuestro estamos haciendo una obra espectacular con los niños y mis cuentos pero al fin tenemos algo nuestro mis alumnas que apoyaban con los cuentos pero ellas querían bailar porque eran la generación mayor que estos niños y yo les yo les di eso yo yo salva la tenía escrita preparadita como les conté las las visualicé conmigo avanzando en el 2006 ellas ni se lo imaginaban en el cairo en mi instancia en el cairo egipto y se nos hizo realidad hermoso verdad o sea que en regla trabajamos dos proyectos teatrica y sanabeli dance mis amores yo soy exigente con la danza si yo soy de la generación esta que 40 vamos a poner un poco 20 yo soy un poquito de atrás y yo yo soy exigente con la danza me gusta ver buena danza a mí me gusta ver buen arte y a mí me gusta gracias a las rodríguez magazine aquí estoy mi bella de milano italia italia en la casa besitos de luz trilly bienvenida a mi amor bienvenida mis amores y yo un día navegando en el facebook descubro una veli dancer que me impactó por su seriedad por su trabajo por su concentración y su respeto en las palabras que leí en su post a esta danza que es difícil hay que estudiar el veli dance muy profundo hay que adentrarse dentro de su historia hay que estudiar la profundidad yo le digo el baile ciencia para poder brindar luego un espectáculo danzario y que seas aceptado por la comunidad internacional y sobre todo la comunidad árabe que sabe muy bien lo que estás haciendo cuando te subes en el escenario a danzar yo le escribo esta muchacha venezolana excelente artista una danzarina preciosa excepcional bella pero muy inteligente y seria con su trabajo francis canelón francis canelón miren aquí preciosa preciosa excelente trabajo muy muy seria con el veli dance y le digo me ha impresionado mucho lo que has escrito en tu post y te apoyo estoy de acuerdo sabes lo que voy a hacer estoy creando mi revista anda magazine 2 y te voy a invitar porque yo también tengo un proyecto con el tema veli dance en cuba soy cubana soy también danzarina profesional profesora y se llama salva veli dance es un tema muy muy especial porque yo quiero incentivar influenciar a las mujeres negras afro cubanas a bailar veli dance pero que les llegue este tema muy serio muy detallado bien estudiado no cualquier cosa no es menear la cadera no es mover el pecho no 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 esto esto tiene su ciencia y me dice francis canelón para luego es tarde envíame las preguntas de la entrevista yo te envío las respuestas me dices qué fotos quieres mías y allá le vamos miren mis amores miren qué bonito es trance y aquí enseñando a sus alumnos miren la extensión de su entrevista que veía vamos acá vamos acá un momentico vuelvo y les muestro el inicio de su entrevista preciosa ven ven lo que es repartir tu abundancia miren y esta foto que me encanta cómo quedó diseñada francis aquí parece una pintura me enamoré de esta danza su cultura y significado hola soy sagira y hoy quiero mandarle un fuerte abrazo a mi amiga ana de ana magazine gracias por hacerme parte de tu revista gracias por hacerme parte de este espectacular boom que estás haciendo no solamente con la revista sino con muchísimas cosas en youtube en tu canal de instagram en facebook de verdad que eres una persona muy multifacética llena de muchos talentos y te agradezco una vez más por hacerme parte de esta gran revista que le está dando la vuelta al mundo no se lo pierdan ana magazine tiene de todo un poco es una revista bien completa y me encanta que le daba por la oportunidad a los nuevos talentos de las personas que tienen muchísimo tiempo en este medio de ser conocidos a través de tu revista por el mundo gracias a la una vez más y estoy súper súper contenta y honrada de que me hayas tomado en cuenta para ser parte te mando un fuerte abrazo y espero que ana magia sin siga con el exitazo que sigue teniendo y en principio fue como si yo me escondiera de los transeúntes que van al dolor y